Dejaste al tiempo correr Por primera vez Se abrieron flores y más En cualquier lugar Y todo fue Y todo fue Los días laten así Transformándote Y nuestra historia será Como siempre Y lo sabes Y lo sabes Que ya no importa Nada más Me siento vivo Estando acá No tengo miedo Al despertar De a poco Empiezo a sentir Todo vuelve a ser La melodía quizás Sea mi cura Voy a caer Y me hace bien Que ya no importa Nada más Me siento vivo Estando acá No tengo miedo Al despertar Que ya no importa Nada más Me siento libre De verdad En este frío Al despertar Hoy me levanté Con el cuerpo Del silencio Y desorbité Un sonido Infinito Infinito Vamos a cambiar Yo no creo Que esté todo Todo mal Construyamos algo hermoso Con tus ojos Si pensaste Si pensaste que Este viaje Es lo que nunca Pudo ser Es que estabas En la puerta Que ya está abierta Por lo que vendrá No nos vemos Hace tiempo Y en la puerta Voy A transmutar La energía De esta herida Con tus ojos Al lobo Con tus ojos Y en la puerta Si pensaste que este día pensó que nunca pudo ser Porque estabas en la puerta y ya está abierta Construyamos algo mojo con tus ojos Si pensaste que este mundo es lo que nunca pudo ser Descubrimos la galaxia en nuestra casa Construyamos algo mojo Adiós La mañana que despertará La conciencia de lo que vendrá La mirada que atrás tocará La consigna de la realidad El vacío que nos llenará La sonrisa que ilumina más El milagro de poder sentir Una parte de la intensidad La violencia de la impunidad La avaricia de la humanidad No podrán contaminar la voz De quien lucha, sueña, crea y da Solo tengo una oportunidad De llegar hasta tu corazón Hasta el centro de tu corazón Y dejar esta canción en voz La distancia se transformará En los días que pudiste estar En los días que sabrás amar 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 El sol Y mi paz se arremolina en voz Cuando busco cómo y dónde ir Cuando ya no sé muy bien quién soy Mi elemento me responde así La galaxia se desdoblará Y este campo azul se fundirá Con la estrella que nos salvará De los sitios donde anirá el mar Todo el cielo está brillándome Y todo el tiempo me conduce al mar Solo tengo una oportunidad De llegar hasta tu corazón Hasta el centro de tu corazón Y dejar esta canción en voz La distancia se transformará En los días que pudiste estar En los días que sabrás amar 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 Una tarde de abril Cortando el alma de un reloj Con la mente de gris Y en la terraza un resplandor Este momento es tu lugar Tu mirada es partir del paisaje Yo siento que siempre estarás En las manos estrelladas del aire Cada vez que me fui Cada vez que me fui Una ventana y un adiós Un espectro feliz Atravesando la ilusión Hoy tu recuerdo vendrá A llevarme por un cielo grande Destellos que siempre estarán Dibujando nuestro abrazo en el aire Dibujando nuestro abrazo en el aire Hoy tu recuerdo vendrá A llevarme por un cielo grande Destellos que siempre estarán Destellos que siempre estarán Dibujando nuestro abrazo en el aire Dibujando nuestro abrazo en el aire Dibujando nuestro abrazo en el aire I am Sube la claridad Rompe mi corazón Una ilusión fugaz Para olvidarme con esta razón Nada se queda así Siempre se moverá Dulce mi soledad Con el paso del tiempo Tengo una sensación Estoy desarmándome Algo se perderá Como un reflejo en el agua Mientras veo venir Desde la oscuridad Lluvias que chocarán Con los regalos del viento Con los regalos del viento Con los regalos del viento Yo tan solo quiero ver en vos Los sueños que se encienden hoy Tan solo quiero ver en vos Los sueños que se encienden Los sueños que se encienden Los sueños que se encienden Con los sueños que se encienden Encienden Los sueños que se encienden Encienden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marea y quietud penetran la piel. Las horas ya son espuma. Toda esta inmensidad es tiempo en el agua. Y toda la música que nace del alma es un pulsar que estalla. Se quiebra el dolor. De lo que se fue. Ahora es mejor que nunca. Toda esta inmensidad es tiempo en el agua. Y toda la música que nace del alma. Es un pulsar que estalla. Azul. Azul. La luz de tu mirada. 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 La luz. La luz. La luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.